Grosland La Grosland, es descrita como una gran serpiente con cabeza de elefante, que habita en una cueva en Richtersveld, Sudáfrica. Según la leyenda, esta criatura es tan antigua como el mismo mundo, y fue creada como un error o una aberración, se cuenta que de esta criatura nacen los elefantes y las serpientes, además de ser un ser que custodia celosamente un gran tesoro de gemas y piedras preciosas, se cuenta que la Grosland atrae a sus víctimas a su cueva que es conocida como el Agujero Maravilloso, o la Fosa Sin Fondo, que se conecta al mar que está a 40 millas de distancia, la única forma de que su víctima logre liberarse de este ser es ofreciéndole una buena cantidad de gemas, lo cual no suele suceder y casi siempre la víctima es devorado por la Grosland. Gracias. 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 Gracias.